No se suelta no se vaya a caer, ay no llego No me lo En fin, no se... No llego, aquí está un poco Creo que antes implora salió volando, tampoco importa Te dejo de la mía, no se preocupe Simplemente me solté porque te venía a hacer Gracias Gracias No sé que le pasa a mi llego Dime ¡Suscríbete al canal! 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 Lo dicho. Es que me da cierta curiosidad. Meramente. La presentación de internet. Es cuando... al principio del día, cuando nos encontramos. ¿Qué? No se preocupe. Simplemente quiero saber de qué se trataba. A ver, es que ahí pasaron muchas cosas y no sé exactamente de qué me aseguran. Es lo que dijo. Es tonto. No entiende yo menos. Simplemente me estuve explicando las cosas. Hubo unas que concordaron, otras que no. Y pues el mismo esa cosa, conclusión. Yo no tengo ni idea de esas cosas. Ni yo las entiendo. No sé de qué cosas se está refiriendo, pero... ¿Usted? ¿Qué cree que estoy hablando? A mí no me da el equivocarme y hablar de algo que mejor que no salir otra vez a la luz porque me cago en todo. ¿De qué está hablando usted? ¿A qué se rechina? ¿Cómo que otra vez a la luz? No, ¿a qué se refiere? Ya, díganse. A ver, cuando el señor Eka se alejó... Bueno, lo primero es que el señor Eka estaba gritando todo el rato. La madre que... sí. O sea, lo que guste de ti, pues no lo sé. Sí. Pero sí que es cierto que el señor Eka, por lo visto, no sé si es que estaba enfatado o algo. A ver, viendo la situación sentimental que... Curiosa. Dejémoslo en curiosa. ¿Qué está teniendo? Ciertamente entiendo que esté enfatado, pero... No sé. Simplemente dijo lo de seguridad, dijo... Lo de... Protección. 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 Y... Y sí que es cierto que cuando dijo lo que te dijo, me quedé ciertamente extrañado. No... 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 No sabría decirle. Ehm... Si... Simplemente querría saber... Ya sabes. Más o menos el tema para... Para saber qué pensar. A ver... Yo... Es que a ver cómo explico esto cuando no me entiendo. Ehhh... No se ve, no se preocupe. Lo que usted cree, encima. Sí. Ni a... Ni a... Ni a poder ser con eso, no. Hay que eliminar a los testigos. Da... Bueno, técnicamente no soy testigo. Se veía pues... Mira, llegó al cuello. De acuerdo. No sé. Se acaba de reír. Ya me voy al pozo yo solo, no se preocupe. ¿Le gusta mi nueva cama? Esa es mi casa. Ehhh... Ya digo. Que básicamente... Me empezó a... No, ahora no sabe. Me empezó a... Me empezó a... No, no. Me estoy calcinado. No sé cómo hice eso. No sé cómo hice eso. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tampoco me empujo. Me quedo sentada. Me ocuparía que se me bajen los pies. No se me los pies. Ay. Creo que no, eh. Creo que no, creo que no. Ay. No tiene. No tiene. No tiene. No tiene. No tiene. Lo ponemos aquí. Eka me empezó, después de yo contarle lo de la señorita esa, me empezó a explicar que, bueno, yo dije, yo no entiendo, pero trato de comprender más no entender por qué no sé cómo. Para tratar de llevarlo a más posible los que son mis aliados. Entonces, me empezó a explicar que si yo nunca haya sentido algo así, el querer ser una persona, el querer dar tu vida, el querer protegerla o protegerlo por encima de tu persona, darte igual el matar con tal de que esa persona esté bien, la seguridad de él, por ejemplo, dormir, y cosas así. Y yo, pues, mi cabeza empezó a dar vueltas, vueltas y vueltas y vueltas y le dije que es ciertamente probable de que algo había estado en una situación así. Vale. De hecho. Ajá. Entonces, esto, qué calor hace. Claro. Y bueno, empecé a hablar. O. 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 Este verdad. No se preocupe. O. 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 Te vi de repente pasar, literalmente hice el típico de estar así hablando y hacer que no sé por qué sí, ¿vale? Y de repente te paraste y vienes para aquello, dije, hablando del rey de Roma. Y claro, pasó eso, empezó a ir a ti, empezó a hablar de lo que no tenía que hablar, me puse tensa. Y por no darle un flechazo, pues casi lo mató. Para yo mentirte. Eso fue lo que sucedió, por eso estaba tensa. Sí, en el momento de dar dos pasos atrás. Esos son patas, psicopatas. ¿Eh? ¿Cómo? Ah, bueno, lo puedo yo. Claro. Bien. Y pues era básicamente eso, yo no, yo me... Entonces, ¿qué me quedé a cagar? Se siente... ¿Segura? ¿Y qué tiene de malos en días de segura? No es el sentirme segura. Es que es más lo que me estoy... ¡Oh, carmiga! Es más lo que me estuvo explicando de esos... ¿Cómo decirles? Esos... Impulsos. Vale. Esos impulsos de, por ejemplo, a mí no importarme... ¡Ay! No importarme si tengo que matar a alguien para que estés bien. De preocuparme, ya no puedo estar físico, es una mental. Me cabreo si alguien te cabrea, si alguien te molesta, si... Es que no lo entiendo, pero está... Vale. Comprale. ... Es decir verdad, hace tiempo que yo también me sentí a securro a su lado. Yo también me sentí a securro a su lado. Así que, te podría decir que, y no le voy a engañar, pues, es ciertamente, un terrorífico, a decir verdad, y, ¿sabes por qué? No, 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 no. Porque ciertamente, antes, no sabría decir, dejémoslo en que, mi oficio es, bueno, no sé si contar como es, No se como erra, no lo se, en peligroso, cualquier día podría simplemente desaparecer, no me importaba, ciertamente no me importaba Es lo que le he dicho siempre Hay hombre mas peligroso que quien no tiene nada que perder Siempre sabe lo que ocurre, Rose El que? Que ahora si tengo algo que perder Y sinceramente Es por eso por lo que Hasta cierto punto deje de ir a ciertos trabajos No Es complicado Tuve, el Hubo un trabajo, el ultimo trabajo que hice Y estuve Bastante seguro, a decir verdad, no ocurrio nada malo Pero sabe? No No, no tenia en la cabeza otra, no tenia en la cabeza la misión Se va a reír Se va a reír ¿Sabe lo que tenia en la cabeza? Fue el dia ese que le, que le dije En la noche le invito a un café Y ya soy, se Llego la noche La busque por activa y por Por todos los sitios, a decir verdad Hasta que la encontre y la invite a su café La busque por activa y su café La busque por activa y su café